América Latina América Latina, desde un punto demográfico, está en una situación muy favorable porque la mayoría de su población está concentrada alrededor de la edad de trabajo. La población de gente en estado de trabajo va a seguir subiendo en los próximos 50 años. En Europa, la misma población de gente está estable o baja. Los países tienen que tener las condiciones para garantizar trabajo y trabajo productivo y de buena calidad. Depende de la capacidad de los países de aprovechar esta fase de producción para ahorrar, invertir en capital humano y capital físico y poder garantizar esta acumulación de capital cuando en el futuro los países van a tener una proporción de gente en edad laboral más baja. El cambio demográfico es un fenómeno lento, algo que no se ve de día en día, pero es un cambio que siempre ocurre. En 30 años, la estructura etaria de algunos países de América Latina va a ser muy diferente. En este sentido, es necesario empezar las reformas de los sistemas de financiamiento, de provisión de servicios sociales ya. Lo que es importante es que hay urgencia de empezar ahora. Lo que es importante es que hay urgencia de empezar ahora. Gracias por ver conmigo! Yossa Canoooo Gracias.